Querido diario, ya no sé ni en qué día de la cuarentena estoy. Creo que me estoy volviendo loca. Ya lavé 30 veces los pisos, 50 veces el baño y más de 3 veces al día me lavo este rico cuerpo que tengo. Creo que me estoy volviendo loca. ¡Ya sé! Mejor me voy a dar una vuelta a la cocina. ¡Quédate en casa, caramba! ¡Obedece a las autoridades de salud! ¡Ellas saben por qué no lo dicen! ¡Abraza a tus hijos, cuídalos, platica con ellos! ¡Apapacha a tu marido! Lo importante es tomar las acciones que ellos nos indican. Y en caso de que tengas que salir a la calle, sigue estas recomendaciones. ¡Lávate constantemente las manos! ¡Tállate la suerte, caramba! Si tienes que ir al mercado, haz una verdadera lista de lo que necesitas y que vaya una sola persona. Y si ya saliste a la calle, al llegar a tu casa, deja tus zapatos en la parte de afuera junto con tu ropa. Métete y date un buen baño. Pero eso sí, cuida mucho el agua, porque nos debe de alcanzar para todos. Porque en Córdoba, yo me quedo en casa. ¡Ciérale la puerta al coronavirus! Córdoba, brilla contigo.